Hola, buenos días, ya veo varios que están interesando a la sala, que nos están saludando, buenos días, Leili, Frederick, Alejandra, Yvette, Vilma, un gusto saludarlas, hola Merli, nos encuentran, nos van escribiendo y decían desde donde nos están escuchando para poder conocer un poquito más. Es una sesión que esperamos sea bastante interactiva desde nuestro lado con ustedes, entonces esperamos poderlos ayudar a solventar cualquier duda, cualquier inquietud que puedan tener con la sesión de Ticaméricas, con las competencias. Y bueno, desde un inicio me voy presentando, mi nombre es Katherine Méndez, estoy apoyando en los distintos programas que tiene Ticaméricas en esta edición, y en esta oportunidad me voy a encargar de ayudarlos junto con Edgar Maestre, quien ahorita se va a presentar para poder ayudarlos en cualquier duda que puedan tener, en cualquier inconveniente, y bueno, Edgar, para presentar. Muchísimas gracias Katherine, muy buenos días, la más cordial bienvenida a nuestra audiencia que nos acompaña desde diferentes países, muchas gracias por unirse a nosotros en esta sesión de preguntas y respuestas sobre el Ticamérica 2024, el programa competencias, talento, innovación de las Américas, que desarrolla el Young America's Business Trust desde el año 2007, que al día de hoy ha beneficiado a más de 53.000 jóvenes de todo el hemisferio, gracias por acompañarnos en esta edición 2024, en la parte técnica nos acompaña nuestro compañero Edgar Gracia, y también el resto del equipo de WebIT, un saludo, muchas gracias por acompañarnos. Súper chévere, muchas gracias, ya tenemos unas preguntitas, solamente para hacer una pequeña introducción a lo que vamos a hacer en esta sesión, básicamente vamos a hablar de las preguntas del distinto proceso de inscripción para las dos competencias, como pueden ver, de Juventud en Movimiento y del Reto Innovación, entonces, si están aquí, imagino que están interesados o pueden participar, o ya están registrados, o tienen alguna duda con el registro de sus equipos, de sus entregables, entonces, este espacio es completamente suyo, si ustedes tienen preguntas pueden escribirla por el chat, pueden levantar la mano, no hay ningún problema. Entonces, tomando esta introducción, tengo algunas preguntas, nos dice Jesús, las tengo que formular por este medio, por el chat lo pueden hacer sin ningún problema, o pueden levantar la mano y les damos la apertura para que puedan hacernos la pregunta por vos. Entonces, bueno, tengo aquí una pregunta de Leidy que nos dice, hola, quisiera saber si se puede trabajar en equipo, porque vi que la inscripción está de forma individual. Muchas gracias por tu pregunta, Leidy, en realidad sí, se puede por equipo, no hay ningún problema, pero te voy a mostrar cómo se hace. En tal caso, puede ser innovación, que es este el caso, o juventud de movimiento, cualquiera de los dos se pueden por equipos, hasta 10 personas, incluyendo mentores, ¿no? Entonces, les voy a comentar, es verdad, tienes toda la razón de que la inscripción es individual, y así es, el líder del equipo es quien va a hacer la inscripción, líder del equipo, también conocido como el CEO, también va a hacer el registro del equipo con sus datos, aquí los pueden ver, voy a eliminar aquí, para que ustedes puedan ver, pues, los datos que tienen que rellenar, o en el caso de innovación, pues, exactamente igual, ustedes hacen el registro, el líder del equipo. Entonces, bueno, ya yo tengo mi registro, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Como ya sabrán, ustedes le llevan un correo para poder activar su cuenta y poder ingresar al portal de Ticaméricas. En tal caso, tengan alguna dificultad con esto, con el recibimiento, con el poder acceder a su portal, ahí se les pediría que me escriban directamente a mi correo, les voy a enviar, ¿verdad? Para poderles, pues, chequear más a detalle algún problema técnico que tenga su cuenta como tal y podérselas resolver. Entonces, tomando eso en cuenta, ustedes ya recibieron, no tienen ningún problema, pueden ingresar al portal de Ticaméricas. Voy a encerrar aquí sección para mostrarles, pasito a pasito, qué es lo que tienen que hacer, ¿ok? Entonces, ustedes van a irse al portal de Ticaméricas, que este es el inicio. Aquí está ya mis credenciales listas. Ustedes van a poner su correo y la contraseña que escogieron, repito, del líder del equipo, quien va a hacer el registro. Ustedes van a poner ingresar y aquí tienen, claro, esto es un ejemplo, aquí ustedes van a tener el nombre de su proyecto, todo lo que ustedes llenaron. Y aquí van a ver este botoncito que dice administrar integrante. Ustedes se van a este botón, administrar integrante, y van a poner nuevo. Y aquí es donde van a poner los datos de sus miembros. Es decir, por ejemplo, pongamos, pongamos Laura. Laura, Laura, y ponemos el email 123 arroba ejemplo.com, ¿verdad? Y aquí van a poner el país, ningún problema, por ejemplo, no sé, Uruguay. Género, aquí ustedes van a poner el género del integrante o de la integrante, el grupo con el cual se identifica, en el caso sea, pueden poner otro, pueden poner ninguno. Y luego enviar invitación. En este tendrían que poner sí, porque ustedes cuando les llegue, van a poder enviar la invitación, les va a llegar un correo a la persona para que pueda activar su cuenta y pueda también, pues, ser parte de este portal. Y puedan regresar a un portal tal vez. En el caso de la instalación, el sistema de registro, no, 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 no. No, 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 no. Ay, ay, bien, bien. Ay, ay, aquí creo que hay errores por el tema del correo. Pero, bueno, así va a ser el paso de cada una de las cosas. Igual si tienen algún inconveniente al momento de llenar sus equipos, al momento de cualquier inconveniente técnico con su cuenta específicamente, ahí sí les pediría que escriban a través del correo porque les puedo, pues, dar una revisión más específica con este tema, ¿no? Entonces, ok. Tomando en cuenta eso, me avisas, Lady, si quedó clara mi respuesta, si tienes alguna otra duda, me comentas. Tenemos otra pregunta. que dice, a ver, la Lady nos escribió, dice, me mandó una foto Merly. No me queda claro si fue alguna consulta o fue un screenshot. Me comentas. Me registré, pero no sé cómo proceder con los entregables. Ok. Respondo esta y me voy con quienes tienen la manito de levantada, ¿ya? Entonces, Merly nos dice, me registré, pero no sé cómo proceder con los entregables. La verdad es que es bastante similar. Perdón, nos vamos aquí a la parte inicial. Lo mismo, ustedes ingresan al portal PIC Américas. Les repito de nuevo, por si acaso algunos no hayan ingresado. Y van a poder ingresar, van a hacer su registro. Y aquí les va a aparecer varios botoncitos. Como ven, el subir archivos. Si van aquí a subir archivos, aquí van a poder, en el caso de innovación, pide un plan de negocios, pide un portafolio visual y pide un sitio web o presencia en línea. En el caso de Juventud en Movimiento, está pidiendo plan de negocio, un canvas, un lienzo canvas y un sitio web así mismo. Entonces, en este caso, como pueden ver, aquí lo pueden subir. También, algo muy importante, aquí pueden llenar el nombre de su proyecto, en caso de deseen cambiarlo, aquí pueden escoger las prioridades de su proyecto. Es decir, a qué problema o a qué de la problemática de ambos retos está resolviendo su proyecto. En el caso de innovación, tenemos que aumentar la eficacia, reducir los residuos y proteger y gestionar los recursos naturales. En el caso de que tengan un logotipo, lo pueden poner, el país donde se da, aquí pueden poner una descripción del proyecto. Y bueno, aquí también, ¿no? El estado actual del proyecto, si es una idea. Aquí es básicamente ciertas preguntas que deben de responder sobre su proyecto. Ponen enviar, en este caso va a seguir apareciendo que no tengo nada. Y listo, ahí ya les va a aparecer. Esto le debería aparecer como verdecito. En caso, repito, tengan algún problema que no les aparece, lo mismo, me escriben y yo les reviso con detenimiento su caso. Entonces, ¿me comentas, Merly? Sí, quedó clara mi respuesta. En el caso, me comento. Entonces, tengo una pregunta de Jesús Ortiz. Coméntame, creo que tienes la manita levantada. ¿Jusú? Si no, mientras tanto vamos pasando con Leidy. Ah, ya. Tenía el, bueno, tenía el audio apagado. Yo estaba diciendo si me escuchaban y parecía que no. Pero ya, ya me escucha, ¿verdad? Sí, ya te escucho. Bueno, gracias. Este, mire, tengo varias dudas, ¿verdad? Acerca, yo estoy participando por el reto de innovación juventud, ¿verdad? Y, este, tengo estas siguientes dudas. El modelo Canvas que se debe entregar. Tengo varias dudas. Ojalá me permitan formularlas. Y, primero, o me van respondiendo poco a poco. Pero, mire, la primera que tengo es sobre el modelo Canvas. Si este debe de ser gráfico, textual o una combinación de ambos. Porque yo tengo una mentora y, entonces, ella, yo le pasé un modelo Canvas. Ella me está ayudando, ¿verdad? Y, entonces, yo le pasé mi Canvas, pero se lo pasé de manera muy textual, muy, muy, muy ampliada. Entonces, ella me pidió, ahora vamos a hacer Canvas gráfico. Yo no sabía qué era el gráfico, pero que era más resumido. Entonces, yo pregunto, ¿qué Canvas piden ustedes? ¿Uno gráfico resumido o uno que sea más ampliado, que tenga más detalle? Si me permite, Katerin, me gustaría responderle. Bueno, agradeciéndole, primero que todo, su intervención. Gracias por participar en el programa, al igual que el resto de los participantes. En el caso particular del entregable del Canvas, es el modelo de negocios Canvas de los nueve bloques. Hay distintas metodologías, modelos de negocios, del link Canvas, entre otros. Pero para efectos de la competencia que usted está participando dentro del TIC Américas, es de Canvas. En los entregables va a poder encontrar el formato de los nueve bloques. En todo caso, nos hace saber si necesita apoyo adicional. Con mucho gusto le podemos compartir algunos recursos de contenido que tienen que ver con el modelo de negocio Canvas. Entiendo. Así como lo estoy viendo, mi mentora me dijo, así como lo estoy viendo, mi mentora me dijo que ese que estoy viendo actualmente era el gráfico. O sea, que estaba dividido en nueve bloques y es nada más resumido. Entonces, así como lo estoy viendo, así hay que entregarlo, ¿verdad? Es correcto. Ya luego usted, de hecho, se le da una guía también en algunos puntos de lo que debe colocar, tomando en cuenta que son nueve bloques, la parte interna de la empresa, la parte externa de la empresa. Regularmente, bueno, se comienza a completar de izquierda a derecha, comenzando con la propuesta de valor. Ahora existen distintos pasos, no obstante, al final, digamos, el resultado de que tengamos los nueve bloques, lo más conciso y preciso posible. En algunos casos, ya eso depende de cada persona, le puede colocar alguna ilustración, ciertos links, etcétera. No obstante, una radiografía de la estrategia, del plan de negocio resumida de una gráfica de una página, como vemos en pantalla. Estoy viendo también que eso que me estás mostrando lo sacaste como de un enlace. Entonces, eso también te está respondiendo una pregunta que yo había escribido. Si existía alguna guía que usted tuviera para uno entregar los entregables, los que ustedes lo requisito, si existe alguna guía de paso a paso cómo se debe de elaborar, una guía que explique en detalle. Ah, bueno, el plan de negocio se debe entregar, por ejemplo, así, de esta manera. Entonces, el modelo en cama se tiene que entregar de esta manera, que ustedes digan, ah, esta es la guía, sí. Sí, en las reglas, la competencia en que usted esté participando, ya sea en la innovation o en tu movimiento, va a encontrar los enlaces a estos entregables, y ahora ya la parte de la guía o, digamos, la orientación de cómo hacerlo, hemos estado desarrollando una serie de sesiones de entrenamiento que cada una de ellas siempre va alineada con los objetivos y los entregables. Hemos realizado sobre Canvas, también en el repositorio del Bootcamp, usted podrá encontrar estos contenidos. O si nos envía un correo, con mucho gusto le respondemos y le mandamos los links directos. Pero sí, ya hemos dado entrenamiento que explica el paso a paso de cómo ir desarrollando estas herramientas, y se va a seguir desarrollando el Bootcamp en permanente. Sí, para, un segundito nada más, para completar esto, tú te vas a tu portal de Pica Américas, ¿verdad? Donde ya está registrado todo, y aquí tú puedes ver, te dice ver detalles de reglas y requisitos. Te vas para acá, ¿verdad? Y te va a llevar a la página, pues, de todas las reglas. Si tú te vas aquí a Entregables, pues, más allá de ver los entregables, aquí, como puedes ver, hay unos documentos que están interlinkeados. En el caso del proyecto de negocio, pues, ambos son PDFs. Aquí está el proyecto de negocio, donde, pues, vas a poder detallar tu negocio de forma más explicativa y más detallada. Como ves, hay algunas preguntas que se pueden hacer. Y aparte el modelo de Canvas, que fue el que estaba proyectando hace unos minutos. Entonces, igual no hay problema. En un ratito voy a pasar el link de las reglas de ambas competencias, pero, de igual forma, lo puedes encontrar de esa manera siempre a tu mano. Entiendo. Otra cosa. De la misma manera que tú estabas explicando hace un momento de inscribir a los participantes, ¿de esa misma manera también se deben inscribir a los mentores? Sí, sí, no hay ningún problema. Ahí tendrían que inscribir a los mentores también. De esa misma manera. ¿La fecha máxima de los entregables? Ok, sí. Qué bueno que preguntas eso, justo que queríamos aclararlo. Si bien el 15 de abril cerramos registros, ¿verdad? El cierre de entregables, o el límite de los entregables, y de registrar sus equipos, es el 29 de abril, a las 10 de la noche, horario Washington. Entonces, para que estén pendientes de eso. Si bien tienen hasta el 15 para registrarse, tienen hasta el 29 para subir sus entregables, mejorar cualquier cosa. Todos tienen la oportunidad de hacer cambios, no hay ningún problema. Hasta el 29 pueden hacer cualquier cambio, pueden entregarlos, lo que sea. Lo que sí es que tienen que estar registrados antes del 15. Una pregunta importante. Yo estaba leyendo que este concurso está patrocinado por varias organizaciones. Estoy viendo por lo menos USA o ING. Ahora bien, una persona que ha trabajado, no directamente en la organización, sino para la organización, como un consultor externo, ¿verdad? ¿Puede participar? Si gusta, le puedo responder, Katherine, sobre ello. Bueno, en las reglas, se menciona que personal de las organizaciones que convocan socios no podrían participar, eso incluye también miembros de junta directiva, etcétera. O sea, toda persona que tenga una relación contractual con la organización, aunque sea un consultor externo, no esté en la sede central, esté en otro país, sea temporal, sea permanente, siempre por medio va a haber una relación contractual, ¿no? Entonces, en ese caso, no sería elegible. Pero es solamente si, si, pregunto, es solamente si, por ejemplo, la relación solamente fue de cierto tiempo a cierto tiempo y la, y por ejemplo, la relación fue de enero a marzo y el concurso. Y es durante la vigencia del programa, el programa inició oficialmente en noviembre 2023 y estamos, bueno, las finales están programadas para julio 2024, el presente año, agosto, porque se sigue trabajando con los finalistas, digamos que durante ese periodo ya una vez que se da por cerrada la sesión y todo eso lo vamos a publicar en su momento, durante ese lapso de tiempo digamos que el proyecto está abierto, por así decirlo, está vigente. Ya, pero no entendí, o sea, por lo menos el proyecto abrió en noviembre, ¿verdad? Y si yo te digo que por lo menos yo trabajé para una de estas organizaciones entre enero y marzo, claro que yo esta información la encontré de manera casual, ¿verdad? De manera muy casual, entonces, porque fue simplemente casualidad, ahora bien, yo pregunto, ¿tengo posibilidad aún así de participar aunque ya yo, ya yo, fue un contrato por decir, por poco tiempo, de enero a marzo, estamos hablando de tres meses y ya de allí en adelante continuo con este programa, puedo participar. Sí, entiendo que es enero 2024, usted lo dice, ¿no? No, este año exacto, para este año. Sí, está dentro de la vigencia del proyecto, igual podemos elevar la consulta y podemos continuar la conversación vía correo electrónico, pero sí le adelanto que, bueno, viendo las reglas, en este caso, acodiéndonos a ellas directamente, durante la vigencia de la edición, que es noviembre de 2023, julio de 2024, aplican esas reglas, es decir, las reglas no entran en pausa en ningún momento, están vigentes durante todo ese periodo. Escríbenos y ahí vamos a conversarlo más a detalle para ver estos temas más técnicos y te respondemos. Yo pasé mi correo, entonces, me escribí. Sí, con mucho gusto le damos seguimiento Jesús. Ya para finalizar y para darle oportunidad a otros, pudieran decirnos cuál sería la cantidad de ganadores que van a haber por países o por categoría, si va a haber un primer lugar, un segundo lugar, un tercero, o solamente va a ser un único ganador para acá, cómo van a ser, cómo se va a compartir o distribuir esa finalidad, los finalistas, la premiación y eso, pues más que todo. Gracias. Sí, en el caso del reto de innovación juventud movimiento va a tener un equipo ganador, no sabemos cuál es de los tres países que participan en el programa, ya sea de Ecuador, Perú, la República Dominicana, en el caso del reto innovación 2.0, Catherine, por favor, nos puedes indicar, no hay primer, digamos, país específico, es una competencia regional, pero sí vamos a tener distintos premios de acorde al nivel o la etapa en que se encuentren los proyectos, Catherine. Sí, igualmente agregará eso que si bien hay un ganador, es el que lleva el premio de el Capital Semilla, también tenemos los finalistas, que, me corregirás, Edgar, son tres finalistas por la competencia de juventud en movimiento, que si bien no llevan el premio en efectivo, se llevan otros tipos de premios, como es la mentoría personalizada, y todo ello, mientras obviamente compiten por el premio de Capital Semilla. Ok. Entonces, dejando eso más clarito, igual Jesús, escríbeme al correo para ver tu caso en particular y poderlo elevar la pregunta. Lady, coméntame. Lady Méndez, bienvenida. Sí, muchas gracias. Gracias, Catherine, absolviste mi duda con el tema de la inscripción. Quería saber, de pronto, yo tengo nacionalidad de Perú, pero parte de mi equipo son de otro país, de México, entonces quería saber si igual podríamos participar de forma, en este caso, competitiva. Ok. Primero quisiera preguntarte para saber en cuál competencia es, reto innovación o juventud de movimiento. Estamos en el reto innovación. Ah, entonces no hay ningún problema. Se pueden equipos multinacionales, eso es algo que no nos gusta mucho, que pueden ser de cualquier nacionalidad los equipos, siempre y cuando, pues, las nacionalidades cumplan dentro de esta competencia. por eso te preguntaba por qué innovación si admite tanto nacionales peruanos como mexicanos como cualquiera de la región, excepto por algunos casos, así que no hay problema. Siempre y cuando el proyecto se desarrolle en alguno de estos países también no hay ningún problema. Catherine, en ese caso, respecto al otro, de juventud no se podría, entonces, entiendo. En juventud de movimiento, sí, ahí sí hay más dificultades porque el proyecto tiene que ser de personas nacionales de Perú, Ecuador, República Dominicana o residentes venezolanos de estos tres países. No sé si me explico. Sí, sí, me quedó muy claro. Muchísimas gracias a ambos. Ok, gracias a ti, Leidy. Tenemos otra preguntita de María Alejandra Rodríguez. ¿María Alejandra? ¿Aló? No, ¿por qué es otra persona? Ah, sí, María Alejandra. Adelante. Ay, muchas gracias. No, primero agradecer por este espacio de preguntas y respuestas, realmente siendo demasiado fructífero. Yo tengo dos preguntitas precisas. La primera tiene que ver con el registro del equipo. En los términos de referencia mencionan que en el registro del equipo debe especificarse el rol que tiene el equipo referente al CEO o a la parte financiera, pero como tú nos mostraste, Katherine, en el, digamos, en la opción de registro no hay ninguna casilla para poder, digamos, dar este dato. Entonces, yo quería preguntarte que este dato, entonces, se pone directamente en el plan de negocio dentro del organigrama o hay un lugar que yo no estoy viendo para registrarlo así. No, sí, muchas gracias por tu pregunta porque sí, así es. No tenemos el espacio acá porque sabemos que, pues, a veces los equipos cambian, son más dinámicos, entonces, para que puedan tener esta opción de cambiarlo, pero lo pueden poner en el plan de negocio. En el plan de negocio tienen esta sección que es la parte del organigrama donde pueden detallar un poco más cómo se constituye el proyecto y ahí sí tendrían que poner de cada uno. Esto, mayormente, es para que todos en el equipo tengan acceso a este portal y que sean parte, pues, registrados, tengamos sus datos y todos ellos, tengamos su contacto por vía e-mail, pero toda esta parte del orden de cómo va a ser conformada el proyecto sí les pedimos que sea en el plan de negocio. Ah, ok, perfecto. Entonces, digamos, la forma como yo puedo inscribir al otro es ahí en la parte que tú dices enviar invitaciones, sí, y apenas la persona ingresa al link ya ahí estaría, digamos, inscrita. Exacto, me imagino que igual cuando les llegue, ¿verdad? Les llegue el correíto, ahí les va a pedir también crear la cuenta, que ingresen su clave, ellos tienen que poner todo eso y ahí ya van a poder ingresar. Ah, ok, o sea, ellos no entran con la del creador, la del CEO, sino que entran con una de ellos. Exactamente. O sea, desde cero la de ellos. Exactamente, así es. Solamente que no se hace el registro como a la K, sino que tú lo invitas a tu equipo. Ah, ok, perfecto, listo. Ellos también tienen que subir el resto de la documentación, igual que la que solamente basta con el líder del equipo. Ah, ok, porque yo ya hice eso y por ejemplo yo ingreso con el link, bueno, mi compañero ingresa con el link que le envían a correo y pues se abre la página inicial pidiéndole igual la información de ingreso. O sea, que el ingreso fue con mis credenciales de la del CEO. Entonces ahí. O sea, me dices que cuando él va a ingresar le aparece es esta página. Déjame salirme de acá. Y si es saber, le aparece este portal. Es, exacto. Y cuando va a ceder acá, ah, bueno, aquí tendría es que entonces crearse una sesión. O sea, poner aquí sus datos, su email, ¿verdad? Poner recordar contraseña y ahí les va a poder permitir una, crear como que su cuenta, ¿no? Como resetearla de nuevo. Ah, ok, una segunda cuenta para, digamos, en este caso para el link al principal. Exacto. Igual si tienes algún problemito con respecto a eso, como me comentas, también me escribes el correo, ahorita voy a volverlo a pasar, para ver tu caso en particular. Ok, ok, perfecto, listo, muchas gracias. Yo tengo otra pregunta relacionada con lo de los entregables. Yo soy para lo de innovación y ustedes hablaban de un IENSO Canvas, pero me parece cierto pues para confirmar que para innovación solamente se requiere el plan de negocios y un portafolio de servicios que podría ser un PDF. Sí, así es, exacto, completamente. Para el caso de innovación, es el plan de negocios, es un portafolio visual, a ver, las reglas para igual mostrárselas. Es un plan de negocios, un portafolio visual, que como dices, puede ser un PDF, puede ser un video, puede ser cualquier expresión artística y una presencia en línea. Y nada, vamos. Y finalmente, yo te pregunto, ustedes dicen que hasta el 29 de abril habría plazo para ya como tal someter definitivamente pues la propuesta. ¿Se sometería en algún botón en específico o simplemente con la parte de enviar y subir documentos ya es suficiente? Sí, con la parte de subir un documento es suficiente. Ah, listo, muchísimas gracias. Listo, gracias Alejandra. Voy a hacer una pequeña pausa con los de audio y voy a continuar con varias preguntas que tenemos en el chat para poder continuar. A ver, nos había preguntado Leivi, ah, bueno, yo soy de Perú, mi equipo puede ser con dos personas de México, creo que ya nos hizo esa pregunta en el audio. Según las publicaciones de Facebook hay una extensión del tiempo dentro de los entregables ya que realmente estoy un poco atrasado. En este caso, Rafael, la extensión es para los registros. O sea, hemos extendido la fecha de registro hasta el 15 de este mes, 15 de abril. Pero el límite de entregables en realidad es para el 29 de abril, pero ojo, me gusta aclarar esto, estos entregables es para los equipos ya registrados. Para el 15 de abril ustedes no tienen su equipo registrado, pues lamentablemente no podrían tener estos tiempos de entregables. hasta el 15 son registros y aparte de ello hasta el 29 son los entregables para equipos ya registrados. María Elena nos dice a mí no me permite iniciar sesión porque nunca me cae el correo de verificación después de registro. María Elena, si me puedes escribir al correo, voy a volver a pasar mi correo acá para todos para poderte ver tu caso en particular esos problemitas técnicos si mejor verlos detalladamente caso por caso porque no me gustaría darles una respuesta tan amplia. Así es. Si puedes también por favor María Elena verifique su carpeta de spam porque a veces puede llegar por ese lado. Así es. Cris Eida nos dice buenos días hasta cuando tenemos plazo para subir todos los documentos solicitados ya que nuestro equipo todavía está registrado y ya justo lo comenté ahorita pero igual para repetirlo hasta el 29 de abril a las 10 de la noche horario Washington D.C. Merle nos pregunta pero con qué formato sube el plan de negocio o qué punto deben ir en el plan como te escribimos bueno justo pasé mi correíto las reglas se las voy a aprovechar a pasar ¿verdad? Aquí está las de Juventud en Movimiento y las de acá voy a pasar las de Innovación y les voy a pasar las de Juventud en Movimiento ahí pueden ver con detalles cuáles son los archivos con detenimiento qué formato les recomendaría siempre PDF o por ejemplo en el caso de que su porte en el caso de Innovación sea un video pueden poner el link del video en un Word y lo suben no hay ningún problema con respecto a eso ¿cuál es el límite de edades para los jóvenes que serán beneficiados con el proyecto? ambos son de 18 a 34 años los dos Elizabeth nos dice buenos días en el caso de Retina de Vaccines si mi proyecto se encuentra en desarrollo y aún no tengo una página web ¿es obligatorio que me crea una página web? no esto para ambas competencias aplica no necesariamente necesitas tener una página web puede ser un perfil de Instagram una página de Facebook un blog un TikTok o sea cualquier red social como dice el nombre una presencia en línea no necesariamente un sitio web Merle nos dice si hay algún modelo en ambos casos ¿verdad? les voy a pasar aquí también en el caso de Innovación pues lo tienen aparte los modelos por el tema de idiomas lo pusimos aparte pero en el caso de Juvencomo de Inviento se van a las reglas y aquí se van a los hiperlinks y ahí les va a abrir un archivo PDF que es el modelo de cada uno voy a responder otra preguntita y me voy con el audio ¿es obligatorio tener mentores? no no es obligatorio tener mentores aquellos que desean tenerlos obviamente bienvenido aquellos que no no hay ningún problema de igual forma a los finalistas en la ronda de finales que les va a asignar un mentor internacional tengan o no tengan igual les vamos a asignar un mentor internacional entonces me quedo con esta pregunta aprovechando porque esta pregunta es rapidita va a leer la pregunta si Colombia puede participar en el caso del reto Innovación sí puede participar ya desde acá me voy con las preguntas por audio Alejandro me parece que sí es coméntame cómo te puedo ayudar hola mi hijo muy buenas tardes cómo están mi hijo no pudo estar que es la persona que está como como inscrito yo estoy en la parte obviamente directiva y no tengo claridad realmente acerca de las bases para poder participar obviamente en el proyecto de juventud hablabas de la edad de 18 a 34 normalmente por ahora el grupo que está más son mayores él sí es menor entonces esa es una pregunta y no tengo claridad de todas las bases acerca para poder concursar y por lo menos de las personas seleccionadas por lo que logro entender entran a mentorías después cuánto tiempo duran estas mentorías cuánta gente me imagino cuántos proyectos entran obviamente a este tipo de mentorías y creo que al final pues es que hay un capital semilla pero quisiera como un poco entramos tarde mi hijo tuvo que salir y no tengo claridad de esto lo otro que me surge como pregunta bueno primero esa respuesta y después dale gracias me gusta Katherine puedes responder las bases son las reglas en nuestro caso le llamamos reglas si están participando en el reto de innovación juventud de movimiento ingresar en ticamerica.net diagonal migración y en el menú superior va a encontrar las reglas incluyendo y como podemos ver la navegación en la página web en este momento con la compañera Katherine Méndez requisitos o personas elegibles de 18 a 34 años de edad entre 1 y 10 miembros los formatos también los tenemos aquí listos para descarga de los formatos de proyectos los entregables plan de negocios como ya le mencionamos el canvas la presencia web y es decir aquí usted va a encontrar el índice de lo que son las bases de lo que usted menciona en este caso las reglas con eso respondemos la pregunta creo que nos había hecho otra preguntita al mismo tiempo si no la recuerda por favor por lo que logró entender tienen que ser 10 personas que tienen que estar incluidas dentro del grupo mínimo una no mínimo una persona máximo 10 personas puede ser una sola persona hasta 10 personas puede haber equipos de una persona tres personas pero que no pase de 10 ok tengo esa pregunta porque por lo menos nosotros estamos este proyecto se desarrolló anteriormente en Argentina cuando nosotros vivíamos y ahorita estamos en Cuenca yo soy colombiana mi hija es ecuatoriana entonces en el grupo pues hay alguna gente de Venezuela pero apenas estamos como volviendo a replantear y estamos pivoteando como parte del proyecto entonces esa es una como disyuntiva que yo siempre tengo en estos concursos porque no es lo mismo una persona que está apenas dando como una marcha a alguien que está o en más avanzada y no tengo claridad si podemos participar allí es que él es el que ha estado pendiente un poco de esto pero pues hace muy poco nos registramos gracias si puede participar sería la respuesta sí aunque esté en la etapa temprana el objetivo es apoyarle para que puedan dar esos siguientes pasos ir allá a lo que es ya generar una atracción generar ya lo que es crecimiento expansión del negocio es parte de los objetivos de estos tipos de programas apoyarlos acelerar ese crecimiento partiendo por supuesto desde una idea también válida perfecto y por lo menos en cuanto a la juventud participa vi que en junio hay como una selección de esos cuantos proyectos entran selección y cuánto tiempo es la durabilidad digamos de este tipo de mentoría el día 15 de abril cerramos los registros como ya mencionamos vamos a entrar en el proceso de selección el jurado va a estar trabajando en la evaluación de las propuestas de semifinales vamos a elegir en el caso del reto innovación juventud de movimiento se eligen tres finalistas finalmente un ganador de esos equipos finalistas durante desde que hacemos el anuncio finalista en el mes de junio hasta las finales más de 30 días vamos a estar trabajando un proceso de acompañamiento que incluye la asignación de uno de un mentor o mentora internacional entrenamiento a la medida una serie de actividades de visibilidad en preparación hacia las finales es decir se va a tener un plan de trabajo con este equipo finalista y posterior a las finales también se va a estar trabajando para apoyarles digamos a adaptar todo ese conocimiento y experiencia para que puedan continuar su hoja de ruta de crecimiento si hola no escucha si bueno se congeló la pantalla de las participantes podemos continuar Katherine con la siguiente persona y en todo caso le podemos ceder la palabra nuevamente la siguiente persona sería Katherine Leonardo López Leonardo López bienvenido Leonardo desde donde nos acompañas hola buen día como están los acompaño desde Uruguay soy de nacionalidad venezolana pero estoy vivo en Uruguay hace ya un rato y bueno participo desde acá mi equipo también son todos uruguayos y tengo un par de preguntas para hacerles algunas muchas las respondieron pero hay otras que no del todo nosotros queremos aplicar al reto innovación 2.0 en el formulario nosotros tenemos que poner referencias bibliográficas acerca de lo que estamos postulando referencias bibliográficas se refiere al mismo proyecto a la fuente de información etcétera exactamente bueno como en todo proyecto el sol brilla pero ajá la referencia eso es así si la referencia en todo proyecto y eso bueno para todos los participantes siempre tienen que mencionar la fuente muy importante sobre todo porque hay un apartado que se habla de estudio sobre oportunidad de mercado entonces si todos los datos que ustedes coloquen siempre es bueno colocar la bibliografía la fuente etcétera eso los jurados lo toman en cuenta también a la hora de los inversionistas cualquier persona que vaya a revisar su proyecto ok ok les quería preguntar sobre el portafolio visual estaban comentando que podía ser un pdf o un video o una expresión artística pero acerca de qué exactamente sí una forma exactamente dependiendo el tipo de herramienta que vaya a utilizar expresión artística puede ser un video puede ser un infográfico puede ser un collage una serie de fotos en videos es que se pueda explicar de una manera creativa el objetivo del proyecto qué busca quién va dirigido cuál es el impacto positivo que busca es una forma diferente de presentarlo así como lo podemos presentar en un pitch verbalmente y nos lo pueden entender cómo hacerlo de una manera creativa gráfica y diferente al mismo tiempo para llegar a una masa mayor de personas ok ok y además de eso está el video porque estaba viendo que en el formulario hay un video opcional que ustedes se ponen como me imagino que ese video era también para explicar pero sería un clásico pitch supongo yo sí el proyecto el plan de proyecto lo que es el portafolio visual exacto y la presencia sí adelante me suena sobre el video pero eso es parte del portafolio visual también ¿nos escucha Leonardo? yo los escucho pero sí creo que se están pisando se entrecortó le decía que sí es el portafolio visual que incluye entre sus elementos como ejemplos un video de igual forma ya queda criterio de ustedes selección si usan un video o si utilizan otra herramienta como parte del portafolio visual además del portafolio visual podemos utilizar estaba viendo que también está la opción de subir un video si lo tienen lo pueden colocar también sería como algo opcional listo creo que ya volví se me fue por unos segundos mil disculpas sí aquí la parte del plan de negocio el portafolio visual también pues ahí podrían poner me imagino que te refieres aquí a URL del video no hay problema es opcional por ejemplo lo que varios equipos han hecho en el caso de que tengan un prototipo o tengan un sistema que hayan creado lo que puede ser es que crean un video como mostrando cómo funciona también exacto es opcional no se preocupe por ello si lo tienen bien si no lo tienen no se preocupen lo importante es completar todos los campos que tengan asterisco muy importante y en la parte inferior siempre colocar enviar con cada cambio que realicen y una última pregunta en la parte del plan de negocios donde tenemos que poner acerca de los roles de cada uno de los integrantes los mentadores etcétera nosotros deberíamos desglosar acerca de nuestra formación nuestra experiencia ese tipo de cosas también bueno la estructura organizacional o organigrama es importante porque coloca los cargos principales funciones etcétera hay ejemplos de cómo se puede hacer para no hacerlo tan extensivo independientemente que lo pregunten o no lo pregunten el formato siempre es bueno saber quién es el equipo que está detrás del proyecto si usted puede colocar por ejemplo que usted por poner un ejemplo es ingeniero agrónomo regresar a tal universidad en dos o tres reglones en el plan de proyectos bien lo que no se recomienda es hacerlo tan extenso de colocar varios párrafos por cada persona porque un plan de negocio no sería para eso pueden colocar link al su linkedin etcétera pero tratar de ser muy breve siempre pero si es bueno colocar por lo menos la profesión año experiencia etcétera y cuál es el rol y el aporte que están dando al proyecto porque también se puede ver que cada uno aborra distintas áreas del negocio y no todos suelen hacer lo mismo ¿no? Otro otra cosita se volvió a cortar Hola Catherine no se escucha no pero apagando la cámara a veces sí no bueno perdimos ahí el audio con Catherine si regresa le cedo la palabra para que pueda complementar en este caso Leonardo no sé si respondimos la pregunta que nos hace en este momento la más reciente que nos hacía sí 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 capaz que tenía otra pregunta pero no me acuerdo y no la revisó donde la tenía anotada pero si la encuentro después levanto la mano sí no se preocupe o no la escribe por chat bueno gracias a usted Leonardo saludo hasta el Cono Sur Uruguay un placer bueno continuamos con ahora si bajamos la manito aquí Leonardo que ya intervino y vamos con Rafael Palacios y luego vamos al chat donde nos están llegando varias preguntas también Rafael Palacios ¿qué tal? bienvenido ¿de dónde nos acompaña? hola hola un gusto le saludo desde El Salvador bienvenido adelante Rafael escuchamos antes que nada verdad gracias por aclararnos todas las dudas la verdad nos han me ha sido de mucha utilidad yo tengo quizás una duda bien puntual referente mi proyecto es más que todo una idea en tanto el modelo no sé si no recuerdo si era el modelo de negocio era el plan de negocio me pide números por decirlo así ¿verdad? claro tenemos costos y todo lo demás ¿verdad? a mí se me hace bastante difícil presentar un número real ¿verdad? cuando hablo real a esto va a costar ¿verdad? cuando en mi proyecto es bien como decirlo variante que es el que es el cultivo hidropónico entonces no sé qué tan si puedo poner números que se van a ir a estudio al momento de presentarlo los puedo presentar así como ok miren no estoy seguro que sea esto pero esto es lo más cercano que podemos calcularlo claro sí gracias por su pregunta Rafael en el proceso empresarial hay distintas etapas usted puede iniciar con idea puede tener un negocio que ya está en marcha ya está facturando y tiene un track record de un año que puede mostrar una tendencia de cómo va el negocio o los pronósticos pero en aquellos casos que estoy seguro usted no es el único hay otros casos también que es un plan de negocio es una idea que está pasando un plan de negocio el estudio de mercado es muy importante porque eso le permite a usted calcular un pronóstico de venta calcular una cuota de mercado de un segmento nicho de mercado y en base a eso poder calcular sus números siempre es bueno reflejarlo escrito en el plan de negocio que es una proyección basada en los estudios que ha realizado de fuentes primarias fuentes secundarias y sobre eso validar todo ello y es así incluso las empresas que ya están en marcha tienen 4 o 5 años en funcionamiento están creando una nueva unidad estratégica de negocio para aprovechar una oportunidad de mercado una tendencia que se está dando que al día de hoy no lo han abordado en su modelo de negocio igual tienen que manejarse con escenarios con pronósticos a 3 años a 5 años así que eso es normal es natural Rafael solamente si tenga bien claro que necesita trabajar sobre fuentes de información necesita hacer escenarios y sobre eso pronóstico y ya con el tiempo el plan de negocio no es estático el plan de negocio se tiene que ir actualizando cada cierto tiempo 6 meses un año cada 2 años en base a todo ello pero no hay problema puede presentarlo a nivel de pronóstico solamente escríbalo ahí para que el jurado cuando lo va a evaluar lo sepa en qué etapa se encuentra de hecho una de las preguntas en el concepto de negocio en la plataforma en qué etapa se encuentra si es una idea un negocio que ya está en marcha es un concepto ahí va a ver va a estar entre las 5 o 6 preguntas el concepto de negocio en la plataforma ok sí esa era la duda verdad ya que de una cierta manera piden la como puedo decirlo así ya algo bien estructurado pero me queda claro la verdad voy a tratar de revisar mis fuentes y tratar de conseguirlas como le repito mi país bueno El Salvador en producción agrícola es bien pobre no tengo muchos datos así exactos de de X cantidades pero puedo hacer puedo hacer mi esfuerzo puedo hacer mi esfuerzo no sí claro Rafael y quedamos a las órdenes del bootcamp va a encontrar grabación de sesiones de entrenamiento que hemos realizado en la temática de mercadeo en la temática de finanzas siempre van asociadas y va a encontrar esos materiales así que bueno con muchísimas gracias la intervención Rafael Palacio desde El Salvador saludos hasta El Salvador vamos ahora con la sesión de chat Catherine si te parece habíamos quedado creo que con Valeria Ávila quien preguntaba Colombia puede participar en el reto Innofacción 2.0 Merly Pastora Meléndez solo hay un ganador sí te escuchamos Catherine ah Catherine citamos en el chat ahora mismo en este caso sí justo estaba por responder la de Merly nos comentó de que estaba un poquito confundida con el tema de cuántos ganadores había en el caso de Juventud de Movimiento hay tres finalistas que de beneficios y posteriormente aparte está el ganador que se lleva el capital semilla que en este caso sí es uno en Red Innovación hay 20 finalistas y nueve que se llevan el capital semilla exactamente así mismo es eso lo que menciona la compañera Catherine sobre ambas competencias gracias Merlyn Pastora Meléndez por su intervención bueno Rafael Palacio nos escribió en el chat hace varios minutos pero ya hizo su intervención vía micrófono ya les respondimos y gracias por su mensaje también así es participen no se desanimen que ganen felicidades y los que participen ganan experiencia así es Rafael gracias por su palabra tenemos ahora a Elizabeth Gutiérrez en el chat Catherine sí algo que me gustaría destacar también es que todos los participantes sean finalistas o no con sólo obviamente registrar y ser parte de la competencia se van a llevar una retroalimentación en esta primera fase de las semifinales ustedes van a ser evaluados por jueces y estos jueces les van a dar una retroalimentación específica de su proyecto y esto es algo súper valioso cuando uno está empezando tiene ciertas ideas de innovación porque permite tener pues una voz externa que te dé pues ese impulso quiero pedir disculpas que no prendo la cámara sino que mi internet está un poquito fallando igual manera voy a compartir pantalla siempre que quiera mostrar algo pero mientras tanto les voy mostrando nos pide el correo electrónico ya lo pasamos Valeria nos pregunta el documento se debe responder por preguntas o puede ser un documento decidido me imagino que te refieres a el plan de negocio si bien hay yo tengo hay ciertas preguntas pueden hacer un texto que responda a todas estas preguntas lo que sí es que pues debe tener sus divisiones como resumen ejecutivo la división de innovación la división de viabilidad en el mercado pero no es que tengan que responder pregunta por pregunta pueden hacer un texto de corrido siempre y cuando pues responda a estas a estas interrogantes ¿no? en el caso de juventud movimiento también también hay un modelo con las preguntas así que no hay ningún problema nos pregunta Cris Eida en nuestro caso somos una ONG cuyo plan de negocio se va a trabajar en beneficio de una asociación de una zona rural ¿habría alguna dificultad? no para nada en realidad nos gusta también mucho recibir proyectos sociales que bien el plan de negocios es la misma es la misma esencia pero quizás con algunos cambios en el tema de la recepción de dinero ¿no? pero no hay ningún problema las ONG los proyectos sociales que ustedes tengan pues también pueden registrar vale valen las preguntas y personas de Colombia pueden participar también sí para el reto de innovación no hay ningún problema pueden participar nos escribe Rosario es un gusto saludarles les escribe Rosario desde Guatemala un saludo también hacia Guatemala con una pregunta ¿cuándo serán los ganadores? justo la respondí pero para igual refrescar aquellos que quizás acaban de ingresar en el caso de reto innovación son 20 finalistas pero 9 se llevan el capital semilla y en el caso de juventud de movimiento son 3 finalistas y uno se lleva el capital semilla ahí pasaron el correo Jesús nos pregunta el reto innovación juventud movimiento requiere que su director ejecutivo sean personas en los países de Perú Ecuador y República Dominicana pero los demás miembros pueden ser de otros países el director ejecutivo no puede tener 34 años pero los miembros del equipo pueden tener más edad en el que los mentores no tienen límite de edad ok eso voy a aclararlo porque es una duda bastante recurrente y súper importante en juventud de movimiento todos los miembros del equipo a excepción de los mentores que después me voy a referir a ellos todos los miembros del equipo deben ser o nacionales de estos 3 países o venezolanos residentes en estos 3 países ok y tienen todos los del equipo todos los miembros del equipo tienen que cumplir con con la edad no que sea entre 18 a 34 años en palabras más resumidas todos los miembros del equipo deben cumplir con los requisitos de las reglas con respecto a los mentores es una figura distinta porque el mentor es un apoyo al grupo en este caso pues no hay ningún problema que pues se lleve a otra nacionalidad o no cumple con la edad porque el mentor es más que todo una figura de guía no que necesariamente va a tener un puesto dentro de la de la organización o del proyecto Jesús nos dice y si solo es aplicar el reto para migrantes residentes o también para naturales si me gusta mucho esta pregunta que nos hace Jesús en realidad es para cualquier nacional de Ecuador Perú República Dominicana o para migrantes venezolanos que vivan en uno de estos 3 países que no hay ningún problema con ello Catherine tenemos también personas que están haciendo preguntas en vivo en Facebook en este momento quisieramos saludarlos y se acompañen de preguntas que estamos respondiendo en este momento si me permites por favor mencionen las preguntas que nos pasen vía Facebook Samantha Fajardo Navarro nos pregunta cómo solicitar un mentor bueno ustedes pueden registrar los mentores directamente hasta dos mentores de edad de estas dos personas como parte del equipo los finalistas se les va a asignar un mentor internacional que tenga un perfil que vaya de acuerdo al sector y la actividad económica que termina en este proyecto Samantha Fajardo también nos pregunta o no escribe yo ya me escribí pero no sé cómo agregar a más personas bueno ya lo explicamos de hecho la colega Catherine navegó un poco en la página no obstante usted si ya está en la página perdón en su perfil de concursante en la plataforma puede buscar la opción de integrantes al hacer clic en ese botón le va a aparecer otro botón que le dice agregar o invitar a otros miembros te coloca todos sus datos y esa persona va a recibir un correo electrónico automático donde valida esa invitación a ser miembro ya luego puede iniciar sesión e ingresar en la plataforma la persona que sea líder de ese equipo tiene que verificar ello en su perfil del proyecto en la parte inferior le van a aparecer los nombres de los miembros de su equipo si esa persona que ha invitado le indica que ya aceptó la invitación pero que no le aparece a usted en su perfil como concursante por favor escríbanos a ticamericas arroba ybt.net para que podamos verificar todo ello ya para ir terminando en Facebook Catherine si me permite por favor David Atanasio nos escribe aquí nos pasa el correo de inmediato ya le escribo vía Facebook con el correo electrónico que hemos compartido también en la sala de Zoom y tenemos también nos escribe Bici Rodadas México se suben los entregables todos juntos separados en PDF separados en la plataforma cada entregable tiene un campo si usted ya luego puede ir a la grabación de aquí mismo en Facebook de esta sesión ya proyectamos algunos minutos por ejemplo plan de proyecto tiene su campo usted lo sube portafolio visual tiene su campo en el caso de la innovación 2.0 y lo que es la presencia web lo puede subir sí en ideal en PDF en Word de igual manera a través de la plataforma recuerden entonces voy a escribir el correo electrónico aquí en el Facebook podemos continuar Katherine en la plataforma de Zoom adelante aprende la cámara en vez del audio ok continuamos tenemos un par de manitas levantadas entonces vamos a continuar con las del audio y continuamos después con el chat Rocío cuéntame desde donde nos saludas buen día ¿cómo están? saludos de Perú disculpen más bien que reiteradas después aquí estoy esperando me he tratado de comunicar contigo no sé si te llegó por ahí mi correo bueno la situación es que no sé exactamente con a qué concurso ir porque yo me registré en reto de la innovación juventud en movimiento pero me parece que más va orientado a mi proyecto a reto innovation 2.0 entonces quiero no sé si tengo tiempo de poder explicar un poco de qué es mi proyecto sí no hay ningún o sea tu pregunta es más que todo a cuál consideras tú que está más dirigido sí esa es mi pregunta ok sí o sea podrías darnos una breve explicación de igual forma como para para adelantarlo un poco el reto de innovación tiene un enfoque más medioambiental ¿no? tiene que proponer soluciones de reducir los desperdicios a ver aquí voy a poner un poquito el website tiene más un enfoque medioambiental y buscar apoyar comunidades de base como ven tienen dos categorías que es aumentar la eficiencia energética y reducir los residuos y proteger y gestionar los recursos naturales entonces si tu proyecto tiene un enfoque más a soluciones medioambientales pues obviamente no habría ningún problema con que esté en innovación si tiene un enfoque más amplio el reto de juventud de movimiento pues busca soluciones más amplias y lo que se busca en este reto es que se promueva la integración socioeconómica de las personas migrantes venezolanas su proyecto tiene este enfoque de que no necesariamente o quizás también tiene la parte de medioambiente pero tiene un enfoque más de integración aquí incluso tenemos las prioridades inclusión y que de género integración socioeconómica y reactivación económica pues calaría más en este reto si ahora mira el proyecto trata de una plataforma virtual que comercializa y democratiza ropa de segunda si entonces prácticamente ropa curada pero de marcas no sé de marcas reconocidas entonces yo me postulé a este programa pero creo que como tiene que ver con impacto medioambiental porque como se comercializa ropa de segunda entonces estamos también involucrando la economía circular el reciclaje de la ropa misma para posteriormente ser curada y vendida entonces yo exactamente no sé cuál sería el programa adecuado para postularme y eso quería preguntarles ok si en este caso creo que tiene que ver mucho con la parte de reducción de reducir los residuos a hacer pues una economía circular si podría estar bajo el reto de innovación de igual manera me dices que me has escrito a mi correo de catering punto méndez o creo me parece que sí déjame te vuelvo a reenviar terminando porque no no lo he recibido y o se me ha ido al spam no he tickeado la verdad en spam pero me escribes a este correo y si es que ya tienes el registro en una competencia y quieres trasladarlo a otro me avisas porque si eso toma un poquito más de de ayuda del equipo técnico para hacer este cambio entonces me avisas cualquier cosa me escribes porfa con mayor detalle de tu correo y todo eso para poderte ayudar específicamente Muchísimas gracias Dale, recibo a ti Mi querida Fundación Fundación Fuente hola ¿de dónde nos te conectas? Muy buenas tardes estamos aquí de Colombia nosotros tenemos claro que es un proyecto de innovación eso lo tenemos claro y pues convergen digamos que ambos aspectos por llamarlo así sobre el tema de la reducción de la utilización de recursos naturales y la reutilización de elementos contaminantes y convertirlos en un material en este caso para la construcción en el territorio el tema es el siguiente se está adelantando a través de una fundación liderada por una joven que cumple pues la edad pero todo es netamente talento colombiano aquí no aquí no aquí no aquí no participan jóvenes de nacionalidades como ustedes lo mencionaban Ecuador Perú República Dominicana Venezuela en ese orden y de ahí teniendo tan claro que este es un proyecto de innovación ideal para zonas costeras e ideal para la el desarrollo de vivienda a bajo costo para comunidades étnicas en este caso de la Guajira los Guayú pregunto ¿existe algún monto sobre ese capital semilla o hay algún límite del valor del proyecto? y la segunda pregunta es esto es netamente un producto colombiano como no cumpliría los lineamientos que ustedes nos hablan sobre algunos hermanos países es decir ¿valdría la pena darnos la pela de poder participar o en su efecto automáticamente pues no cumpliría ese requisito de nacionalidad y estaríamos por fuera de participar gracias muchas gracias por compartir más esto en este caso ¿verdad? yo te recomendaría también chequear el reto innovación porque si bien en juventud de movimiento que tiene un enfoque más de integración incluso económica de los migrantes está Colombia no forma parte de eso entonces podrías te voy a pasar aquí el website por acá por chat donde puedes ver a detalle el concurso la competencia porque uno de los sectores que nosotros también tomamos en cuenta es el tema de construcción de edificaciones entonces claro tendríamos que no quiero darte una respuesta definitiva porque obviamente depende mucho del proyecto pero parte de la construcción puedes también proteger y gestionar estos recursos naturales como me comentas en las zonas de la juajira en las zonas donde existen poblaciones indígenas pues es muy importante también esta conservación ambiental y es algo que también estamos buscando eso con el lado de la pregunta de elegibilidad y con respecto a lo que me preguntaste del monto me parece si no me equivoco en realidad para este reto innovación hay nueve ganadoras de capital semilla pero el monto específico es depende de la etapa del proyecto y de obviamente las necesidades del proyecto entonces si bien nosotros tenemos 40 mil dólares en capital semilla entre los nueve premios pues el monto va a variar mucho dependiendo de la etapa en la cual el proyecto ok pero recuerdas nosotros tenemos claro y digamos que ha tenido mucha aceptación el sistema que hemos desarrollado de construcción para vivienda económica ideal para zonas costeras porque es un aislante térmico impermeable no utilizo recursos naturales que pues no son renovables pero la pregunta era esto es un producto netamente de jóvenes colombianos no participan nacionales de los hermanos países ahí tendríamos posibilidad o en su efecto ese requisito por no cumplirlo automáticamente nos dejaría por fuera no 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 hay ningún problema no hay necesidad de que los equipos sean multinacionales si todos los del equipo son de colombia no hay ningún problema que participen en el reto innovación que es este de acá porque este reto también está contemplado para nacionales de colombia así que no hay ningún problema por ello en este caso si podríamos ser parte ok muchísimas gracias por su aclaración muy amable dale gracias y en el audio tenemos una última preguntita de Gerson terminamos con estas de audio y nos vamos al chat cuéntanos Gerson desde donde nos te conectas ok creo que todavía no podemos ir con Gerson adelante Gerson a la una a las dos a las tres buenas tardes bienvenido Gerson que tal desde colombia que pena bienvenido Gerson le escuchamos pues primeramente agradecer por el espacio la verdad muy bueno poder aclarar todas las dudas e inquietudes que tenemos yo pues tengo una pregunta muy básica he tratado de hacer el registro creo que en un primer momento nos dijeron que el registro era esto hasta el 4 hasta el 5 de abril era la fecha ahorita yo ingreso y aparece que hasta el 15 pero trato de hacer el registro y esto meto todos los datos todo lo que me piden pero al momento de enviarme el correo no llega ni a spam ni nada o sea la página se queda en blanco entonces no he podido hacer el registro en ese caso le agradecemos por favor si podemos dar los siguientes pasos primero hacer una captura de pantalla cuando está completando los datos segundo escribirnos a ticamericas arroba ybt.net para que podamos ver el caso ya de manera con más detalle en la plataforma escríbanos por favor desde el correo electrónico que está intentando registrar eso es muy importante también y verifique también que ese correo electrónico al momento de introducirlo no tenga acentos porque a veces se nos puede ir verificar también en los campos que todos estén completos que no quede ningún campo en blanco nos envía eso y con mucho gusto nosotros le damos seguimiento y le respondemos vía correo electrónico vale Edgar muchas gracias muy amable a usted Gerson bueno Katherine nos queda una mano levantada de Rocío Dávila sugiero ir con ella de inmediato y luego vamos al chat de Zoom a las personas que nos escuchan por Facebook por favor pueden hacer sus preguntas por esa vía y hacemos lectura de la misma Rocío Dávila nos acompaña buenas tardes Rocío perdón yo ya quedé con Katherine sí yo soy la que se va a cambiar de postulación de programa ok si tenía la manito levantada pensamos que tenía otra interrogante bueno muchísimas gracias no se preocupe a usted gracias por acompañarnos Rocío Katherine seguimos con quién en vía chat por favor para que no se nos quede nadie por fuera y si alguien ya nos escribió minutos atrás y no hemos respondido por favor pónganos la pregunta nuevamente en el chat adelante Katherine tenemos la pregunta de Merly que nos dice cómo nos van a revisar les comparto nosotros vamos a tener una ronda de evaluaciones a partir de mayo igualmente pueden revisar con detenimiento cada una de las reglas espero que ya las cerré por acá aquí tengo una esta es en el caso juventud de movimiento pero en innovación también lo van a poder ver y van a poder ver los criterios de evaluación en los criterios de evaluación pues aquí está también justo en innovación los criterios de evaluación pues van a poder ver los criterios de evaluación de las semifinales detalle por detalle y los criterios de evaluación para la final entonces se van a las reglas de ambas competencias y ahí podrán ver a detalle cada una de las cosas que se van a evaluar tanto en semifinales como finales entonces continuando con eso tenemos unas personitas entrando a la sala listo dice fundación fuente existe monto máximo de financiamiento para participar creo que esa fue la preguntita que acabamos de responder así que chévere marielena nos dice que revisó spam y no lo recibió les dejaré el correo sí escríbanme el correo o el correo que mencionó edgar con los datos principalmente de la competencia en la cual están participando y el correo electrónico si nos escriben desde el correo electrónico en el que hicieron el registro mejor pero si no nos dejan el detalle en donde se está haciendo para nosotros poder revisar y darles una respuesta nos dice rosario cuáles cuáles eran los ganadores creo que ya la respondí rafael palacio nos comenta de su proyecto enfocado en tipo hipodónico me parece que edgar maestre ya resuelve esa duda en audio ahí le pasaron el correo a ver tenemos cuál es el límite de tiempo para el video del pitch muy buena pregunta en realidad no hay un tiempo límite porque es ahorita por el momento es opcional que puedan subir un video no es obligatorio así que tampoco hay un tiempo límite obligatorio pero recuerden siempre que el pitch es tratar de ser lo más breve posible y explicar su idea lo más rápido posible justo tuvimos un evento una sesión de entrenamiento hace muy poquito con Federico aquí les voy a pasar también el bootcamp que es algo muy importante donde van a poder ver distintos entrenamientos de esta sesión de esta edición y de ediciones pasadas para que puedan ver cómo pueden hacer su pitch también incluso tenemos la de plan de negocios tenemos para cómo crear tu lienzo canvas entonces todo esto súper valioso para aquellos que están todavía en la construcción de entregables Leonardo nos dice que tenía una última pregunta el modelo de negocio de retino de acción 2.0 tiene una guía de preguntas para seguirlo este mismo es orientativo no más o tienen que responder las preguntas en el orden que está sí este modelo es necesario para la competencia o sea seguir este este modelo si es obligatorio para la competencia en el orden de las preguntas creo que hice una respuesta una pregunta similar sino si bien no tienes que responder pregunta por pregunta puede ser un texto corrido sin problema pero si tienes que responder las preguntas que están ahí entonces por ese lado nos dice Alejandro nos llega un correo de confirmación en el registro sí ustedes cuando hacen el registro voy a compartir por acá un momentito ustedes cuando van a hacer su registro ¿verdad? llenan sus datos por acá y le van a poner crear cuenta cuando ustedes le den crear cuenta se va a cargar aquí y se les va a derivar una página donde les va a confirmar que tienen que ir a su correo y que les ha llegado un correo para poder activar la cuenta como dijo justamente Edgar revisen su spam revisen correo no deseado por si acaso se haya ido para ese lado y si no lo encuentran por ningún lado nos escriben al correo electrónico para poderlos ayudar a ver estos casos puntuales ¿no? María Alejandra nos dice ¿cómo se maneja el tema de confidencialidad? ¿ustedes garantizan que la idea de negocio no sea divulgada públicamente? esto es un tema muy importante gracias María Alejandra por preguntarlo en realidad todos los jueces junto con el equipo de YBT y todo el equipo que está haciendo parte que son socios de estas competencias firman un acuerdo de confidencialidad sin ningún problema que pues obviamente la idea de negocio no va a ser divulgada sin embargo algo que me gusta aclarar bastante es que los finalistas van a tener una etapa conocida como conoce a los finalistas que son unas entrevistas en línea donde se le da la oportunidad pues de mostrar su proyecto de explicarlo abierto al público ya que algo que buscamos no es solamente que justo vi un comentario parecido a eso en caso no lleves el capital semilla o no seas de los beneficiados igual tu proyecto se conoce nosotros tenemos una red con la organización de Estados Americanos con quien trabajamos con otra cantidad muy grande de redes internacionales que siempre están buscando y siempre están tipiando proyectos así que es una oportunidad de tener estas conexiones internacionales entonces me gusta aclarar eso porque si bien obviamente se firman un acuerdo de confidencialidad tu proyecto también es divulgado en estos escenarios ¿no? entonces para que quede eso súper súper claro gracias Catherine si me permites agregar sobre ese punto también en las reglas hay un apartado que habla sobre esta pregunta que nos hace las participantes pueden revisarlo con más detalle en las reglas de cada competencia y ahí va a indicar incluso cuál es la información que se hace pública y cuál no se hace pública siempre a modo de información descriptiva que se pueda presentar ¿no? así que gracias por la pregunta que nos hace así es sí en las reglas van a encontrar todo eso con mayor detalle con mayores información ¿no? nos pregunta ¿cuánto es el monto máximo para financiar proyecto innovación? ah en este caso el monto máximo que es el el ganador número uno el ganador principal es de 10 mil dólares que ese sería el monto hay otros montos distintos que igual los pueden ver en las reglas porque toda esa información está en nuestras reglas de red innovación exacto muy importante mencionar que estos son premios en concepto de capital semilla no indica que los proyectos su financiamiento como proyecto tienen que ser esos montos este es un premio a un capital semilla como lo dice su su propio nombre ya cada proyecto es diferente cada proyecto según su alcance tipo de proyecto etcétera tendrá su su presupuesto como tal el capital semilla llega a aportar y poder dar ese empuje a ese proyecto así es sí muchas gracias Eter por esa aclaración porque totalmente nos pregunta Merly está participando en Juventud Movimiento y que le sale la opción de agregar integrantes pero es ella sola no hay problema nos pregunta no no hay ningún problema todos los equipos tanto para Red de Innovación como para Juventud de Movimiento puede ser de uno hasta diez integrantes si son una persona ningún problema si es una persona y una figura de mentor ningún problema si son diez tampoco así que no hay problema por ello una persona puede aplicar a los dos retos nos pregunta Estefanía Edgar nos podrías aclarar un poquito mejor esa duda No puede ser líder en ambos proyectos no obstante si recordemos que cada competencia tiene sus propias reglas cada competencia tiene su propio enfoque una se tiene su enfoque en lo que es emprendimiento sostenible en el caso de Innovación 2.0 mientras que el caso del reto de innovación Juventud de Movimiento se enfoca en la integración socioeconómica de personas migrantes en tres países específicos así que tener en cuenta ese enfoque y por ello puede elegir la competencia donde considere que el proyecto reúne esos requisitos y responde a la misma Nos pregunta Simena Me gustaría saber si en tu movimiento los postulantes deben ser migrantes venezolanos o también pueden ser jóvenes de la nacionalidad del país Sí en realidad pueden ser nacionales de Ecuador Perú y República Dominicana o pueden ser venezolanos radicados en Ecuador Perú y República Dominicana no hay ningún problema nos pregunta Eduardo buen día donde puedo revisar toda la información respecto a la participación del programa y formular en inscripción ahorita les voy a pasar los links del les voy a pasar del reto innovación y del reto de juventud de movimiento también les voy a pasar los links para que igual los tengan ahí guardados igual en nuestras redes sociales pues los pueden encontrar incluso en Google si ponen el nombre de los retos y ponen Pica Américas también los van a encontrar que no hay ningún problema nos pregunta Jonathan el capital semilla ¿algún momento debemos devolver alguna cantidad de capital? pues en este caso no es capital semilla de igual forma justo como comentó Edgar nosotros les damos un seguimiento o sea ustedes son los ganadores del capital semilla igual hay un seguimiento para que este capital semilla pues se invierta ¿no? y puedan ya poner en realidad su proyecto en marca nos pregunta Antonio Suárez Paraguay ¿puede participar en el reto de innovación? por supuesto no hay ningún problema en el reto de innovación está abierto para América Latina y el Caribe hay algunas excepciones que las pueden revisar también en la misma página web pero Paraguay no hay ningún problema puede participar y tenemos una última pregunta Estefanía diciendo ¿hay restrictivos o lineamientos sobre los rubros en que se puede cubrir con el capital semilla? me imagino que te refieres a a dónde se puede dirigir el capital semilla ¿no? bueno en este caso igual toda esta parte de la inversión cuando nosotros escogemos el ganador también tiene mucho que ver con la parte del del proyecto de negocio en la parte de financiamiento en la parte de finanzas ustedes tienen que poner también a dónde van los gastos cuáles son los activos cuáles son los pasivos en este proyecto pero que de igual forma les comento que esto es muy amplio no podría decirles sí o no porque como les digo si ustedes llegan a ganar va a haber un seguimiento y este seguimiento es donde le vamos a decir bueno en estas cosas se pueden orientar o no entonces es muy específico para cada proyecto Elizabeth Gutiérrez nos pregunta para el Reto Innovación 2.0 ¿cuándo salen los resultados de los semifinalistas y cuándo saldrían los ganadores de los finales? buena pregunta les voy aquí a compartir pantalla un segundito el hecho de Reto Innovación aquí lo tenemos tenemos el calendario pues cerramos registro el 15 de abril como les comenté y me gusta repetirlo por si acaso tienen hasta el 29 de abril a las 10 de la noche hora Washington para entregar sus entregables a aquellos equipos que ya se hayan registrado la evaluación se da durante todo el mes de mayo y anunciamos el finalistas en junio ¿ok? no tenemos todavía una fecha para decirles pero pues va a ser durante junio posteriormente como comentó Edgar va a haber un mes de acompañamiento con los finalistas con mentorías con distintos eventos que tenemos preparados para los finalistas y luego se anuncian los finales en julio entonces esos son más o menos los tiempos en los que pueden ir pensando la verdad es que es bastante es lo punto movimiento estos tiempos son son similares para ambas competencias así es está muy pendiente siempre las comunicaciones le estamos enviando vía correo electrónico los boletines con frecuencia invitaciones a eventos próximos para que puedan estar al tanto de las novedades que tenemos semana tras semana en el programa Ticaméricas edición 2024 Katherine no sé si hay otros puntos que agregar no veo una mano levantada ahora mismo para hacer uso de la palabra creo que ya hemos respondido la totalidad de las intervenciones vía chat si alguna persona tiene otra pregunta por favor lo pueden hacer igual estamos atentos en todo momento vía correo electrónico gracias Lady Méndez perfecto gracias por aclarar mis dudas y Katherine ya ha escrito en vía chat los links directos de cada competencia como también un poco más atrás están los links también a las reglas de cada competencia por favor no duden en contactarnos estamos en unas semanas muy claves cierre registro envío de entregables nuestro equipo está pendiente para brindarles todo el soporte técnico que necesiten si tienen problema con el registro subir el archivo en todo momento muy importante que nos manden captura de pantalla para entender mejor el problema técnico y de esa manera la respuesta puede ser más efectiva más rápida porque sabemos que ahora mismo el tiempo es muy importante para que ustedes avancen en su proyecto y no se se detengan esperando una respuesta o es parte nuestra entonces vamos a hacer tener esta comunicación fluida con ustedes para brindarle el mejor acompañamiento posible en esta etapa del programa sí solamente me gustaría agregar complementando lo que dijo Edgar está muy pendiente también de su correo electrónico nosotros ya como ahorita ya se están empezando ya vamos en la recta final y una vez se cierren pues los registros vamos a tener una comunicación con ustedes ya estrictamente a través del correo electrónico igual vamos a tener sesiones o vamos a tener distintos tipos de espacios donde los vamos a poder apoyar en construir mejor sus entregables en algunas dudas que puedan tener pero ya no va a ser una comunicación tan abierta sino específicamente sus correos donde les vamos a comentar si tenemos tal evento si tenemos distintos beneficios donde ustedes pueden ser parte entonces a partir de que los registros se cierren por favor estén muy pendientes de su correo porque todo evento o todo beneficio que podamos tener se va a ser comunicado directamente a ustedes porque ya no sería abierto al público sino solamente a los registrados de los proyectos y nada cualquier problema técnico que tengan específicamente me escriben a los correos que mandé y nada si creo que ya no hay ninguna pregunta más bien agradecerles por el espacio por el tiempo creo que nos extendimos un poco de lo programado pero está perfecto porque así los podemos ayudar de una forma más eficaz y más cercana a ustedes y gracias por Alejandro justo tiene una preguntita adelante Alejandro y seguimos con algunas intervenciones que no llegan a Facebook adelante buenas tardes perdón es que salí entonces agradecería por favor que puedan enviar nuevamente el correo porque me sacó el internet y no pude tenerlos a la mano gracias no se preocupen con mucho gusto lo escribimos nuevamente para que lo pueda ver yo voy a copiar y pegar en este momento los correos electrónicos de manera que ya usted lo puede ver en la sala en este momento de Zoom de igual manera la grabación está disponible desde este momento apenas cerremos aquí la sesión está disponible en nuestro perfil de Facebook así que pueden ingresar www.facebook.com diagonal ybtdc y ahí nos van a encontrar nos escriben ya que estamos hablando de Facebook les comentaba que nos escribe bici rodadas de México los correos de invitación no me llegan pierda cuidado envíenos un correo desde la cuenta de correo en que usted está registrado en el TIC América vamos a revisar ello en la plataforma pero en sí le deberían estar llegando los correos revise el spam siempre revise la carpeta de promoción de igual manera si es un correo de Gmail no tenemos más intervenciones vía Facebook en este momento Catherine además de la que acabo de responder por lo tanto pasamos a la sala de Zoom nuevamente si no tenemos comentarios ya podemos ir con el mensaje de cierre Catherine y luego mi persona para que ya podamos ir finalizando la sesión adelante Catherine si no muchas gracias les agradezco por estar presente por el tiempo que ha tomado entonces cualquier cosa nos pueden escribir no duden contactarnos cualquier duda consulta estamos para para colaborarnos y que se puedan entregar el mejor proyecto la mejor versión de su proyecto no pues nada muchas gracias si muchísimas gracias a todo el equipo de WBT Catherine Edgar García el resto del equipo que nos acompaña y que en el día a día está trabajando fuertemente con ustedes para que esta experiencia de ser parte del programa TIC América la puedan aprovechar al máximo recuerden en todo momento estamos disponibles para atender cualquier consulta inviten más personas a participar en la TIC América están a tiempo hasta el día 15 de abril para que se puedan registrar o inviten también más personas que se unan en su equipo que ya ustedes tienen inscrito también de igual manera para que sean parte de esta experiencia sabemos que estamos compitiendo por los premios por un paquete de premiación y como lo decía un propio participante más temprano lo importante de todo ello es la experiencia que se gana los beneficios que se llevan esa retroalimentación y que puedan llevar su proyecto al siguiente paso desde el John America Business Trust tenemos el compromiso de seguir trabajando de la mano con ustedes aprovechamos Catherine también equipo para dar un agradecimiento a las organizaciones que nos apoyan para hacer posible el TIC América 2024 me refiero a la Fundación Interamericana de los Estados Unidos que nos apoya en el reto Innofacción 2.0 y también a US4RN que nos apoya con el reto de innovación juventud en movimiento entre otras iniciativas también que vienen apoyando como parte de la misión de YBT de apoyar a nuestros jóvenes emprendedores en la región les motivamos a que sigan adelante con su proyecto ya han dado un paso muy importante al estar registrado en el TIC América si no lo están se unieron a esta sesión o van a escuchar esta grabación las próximas horas en los próximos días y todavía está abierta la convocatoria 15 de abril 2024 que cierra por favor inscríbanse lo más pronto posible y si la escuchan después el 15 de abril no se preocupen hay más oportunidades también con los programas que desarrolla la organización así que estén muy pendientes también para que se sumen a este trabajo encantado de estar con ustedes el día de hoy muchísimas gracias todo un jueves mediodía Katherine sí muchas personas nos han acompañado veo desde muchos países muchas gracias a todos sí muchas gracias Katherine gracias a todo el equipo muchas gracias gracias por acompañarnos cuídense chao un saludo un saludo un saludo chau Gracias.